hola aries bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de diciembre de 2024 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos el rumbo de la conexión pero antes gracias por estar aquí por tu like tus comentarios recuerda que esta es una lectura generalizada para aries solar ascendente venus solunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser de espejo y si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseidas tarot.com pues aries vamos a comenzar dejando que estas cartas se expresen libremente con un mensaje carta de la justicia la carta de la justicia nos habla de un karma que está siendo liberado entre tú y esta persona ya ha llegado como el final de un ciclo donde surge esta liberación no hay duda de que ambos habéis experimentado situaciones que se han hecho aprender las habéis tenido que transitar las habéis tenido que integrar vivir y ahora por eso se liberan y esta liberación también va a suponer el poder solucionar cosas arreglar las cosas tomar decisiones que os favorezcan a ambos nada va a continuar igual esta carta ya nos está dando un aviso de que se viene como un giro de 180 grados vamos a chequear la energía de la conexión en este momento también veremos un poco del pasado reciente puede que estés conectando con un signo pistis o libra reina de oros caballero de copas siete de pentáculos bueno existe aquí como una energía como de amor a primera vista podríamos decir esto fue como un amor a primera vista tal cual cupido lanzó su flecha y nos pudiste resistir ha sido una relación bastante intensa también apasionada independientemente de que haya habido contacto físico o no porque en algunos casos veo que no ha habido contacto físico pero igualmente se ha sentido energéticamente la fuerza de la pasión y para los que hayáis llegado a tener más contacto físico llegado a tener intimidad pues desde luego es una parte en la que ambos encajaba es muy bien aquí la rueda de la fortuna sin duda era formaba parte de tu destino conocer a esta persona también porque había que integrar como te digo esos aprendizajes que os permitían sacar la mejor versión de vosotros dos puede que hayas estado conectando con una persona bastante fría incluso a veces mostrándose indiferente pero el hecho de que a veces se pueda mostrar indiferente o con cierta frialdad no significa que no tenga sentimientos simplemente es una persona que muchas veces puede actuar de esa manera de determinadas situaciones o incluso una persona que a veces puede tener esa tendencia a como me voy a hacer un poco él o la interesante y entonces actúa de esa manera no pero es una forma de protegerse eso a ti aries a veces ha podido despistar te incluso bueno pues sentido llegar a sentir que esa persona no tenía ningún interés en ti y eso siento que a ti te ha podido despistar bastante así como fíjate así como ha habido mucha intensidad también se ve que ha habido avances que han podido ser un poquito lentos o haber cierta resistencia a la hora de poder avanzar como como relación vamos a los pensamientos de esa persona que piensa como te percibe a ti como percibe la conexión justo el corte ha sido la carta del carro y es como la carta del carro es no dejo de pensar en ti ya es una persona que piensa mucho en ti de hecho fíjate hace espadas vamos estás en su mente estás en su mente y no te puedes sacar de ahí mira otra vez aparece el carro justo ha sido la carta cuando se ha caído el mazo por la cual se ha cortado y vuelve a aparecer aquí un 10 de oros y un paje de pentáculos en la base hace copas es una persona que te quiere si es una persona que está enamorada de ti totalmente está enamorada de ti esta persona pero también fíjate como si tuviese el corazón roto aquí está la muerte al final la muerte nos está hablando también de cosas que igual no podían continuar de la misma forma y la muerte es una transformación por eso había que pasar por esos aprendizajes esa parte de karma y la muerte representa una transformación no es fácil vivir esa transformación es una persona que ha estado trabajando en ello que se ha estado transformando y cambiando y a medida que esa persona va cambiando el amor hacia ti también se proyecta de una manera distinta y se transforma incluso se potencia pero con este de copas no hay duda es una persona que tiene muchos sentimientos por ti aquí es de copasas de espada representando ese número 11 puede que veas muchísimo esta sincronía 11 11 es verdad que tiene una tendencia a ser muy mental esta persona tiene una tendencia a ser muy muy mental y a veces entra en conflicto pero no es el caso ahora ahora mismo tiene la mente muy despejada y muy clara porque como te he dicho ese karma es liberado y eso permite tener un pensamiento mucho más claro ese pensamiento mucho más claro le lleva directamente a que tú estés apareciendo de una forma completamente distinta es decir comienza a ver las cosas de una manera distinta hacia ti lo que antes podía generar caos confusión y lo que tú representabas podría ser ese caos y esa confusión ahora no lo es ahora hay una energía tremendamente bonita veo una persona que ahora mismo ha podido estar trabajando muy fuerte por sus proyectos personales pero una persona perseverante con mucha determinación también con mucha valentía y esa valentía que pone hacia sus sueños hacia su trabajo seguramente es esa valentía que no ha tenido en el amor y no ha tenido contigo pero que le gustaría tener probablemente ahora hay dudas ahora hay dudas con respecto a lo que tú puedes estar sintiendo pero no con respecto a lo que él o ella piensa de ti porque aquí hay mucha claridad en sus pensamientos quiere materializar algo contigo está poniendo energía materializar algo contigo no sé si quiere hacerte algún alguna propuesta viene o algún tipo de propuesta que esa persona te quiera hacer que incluso puede tener que ver con él vivir juntos pero también para cada uno puede ser distinto así que puede ser simplemente con vamos a concretar ese encuentro vamos a volver a tener comunicación y voy a dirigirme a ti para poder volver a recuperar ese contacto contigo quiero que la darte es a tu circunstancia pero es una persona que se mueve hacia a ti con una intención de que algo se cree y de materializarlo vamos a su corazón el signo de cáncer aparece también marcado todos los signos de tierra capricornio tauro virgo carta de la torre en su corazón un corazón un poco sumido en el caos 7 de copas carta del emperador y 10 de bastos aquí hay un 6 de espadas en la base bueno este 6 de espadas nos habla de una persona que desea que aquello que está estancado comience a moverse a veces ha generado esta misma persona generado ciertos estancamientos aunque no era capaz de darse cuenta la carta de la torre en su corazón sin duda nos habla de ese karma que ha estado experimentando que ha estado viviendo que ha generado muchísimo caos pero que ahora a raíz de entrar en esa situación caótica cuando ese polvo se asienta permite toda la claridad entonces ahora tiene mucho más claro que es lo que quiere que es también lo que siente por ti y también en qué cosas por supuesto se ha equivocado y las posibilidades de poder volver a construir una situación o simplemente tender algún tipo de puente contigo pero también veo una persona como muy determinada especialmente para algunos de vosotros a querer vivir contigo no sé si tal vez era un plan que en alguna vez en algún momento hablasteis pero como mover las cosas para poder irnos a vivir juntos o o desplazarse tal vez puede ser que simplemente quiera desplazarse aunque no pueda estar viviendo contigo desplazarse a un lugar donde esté mucho más cerca de ti porque veo energías o que tienen que ver con mudanza o que es alguien que te quiere proponer que viváis juntos siente que todavía puede haber algún tipo de oportunidad o contigo pero es cierto que aquí con esta energía del emperador desde luego es verdad que te percibe aries pues como tú eres que la verdad tienes cosas maravillosas magníficas pero también eres una persona de armas tomar eres una persona que a veces el orgullo te puede poder un poco entonces yo te diría también tú déjate llevar por tu corazón que el orgullo no sea algo que te que te limite a poner una barrera de no yo ya no quiero saber nada de esta persona bueno piensa bien que te está diciendo tu corazón porque tal vez necesitas poder escuchar que esta persona que tiene que decir y vas a tomar decisiones pero por lo menos no pongas esa barrera es una persona que está sintiendo que tal vez tú pones algún tipo de barrera y es que al final fíjate como muchas veces tú has podido pensar no en esa indiferencia en esa frialdad de esa persona y tal vez no es así es decir no significa que no te quiera o no significa y por parte de de tu persona especial también en muchos momentos puede percibir esa sensación de que tú tienes como una barrera de entrada grande o que tienes un orgullo o que a veces puede ser difícil tener una una conversación contigo y no quiere decir que sea así no quiere decir que sea así pero que esa persona si lo piense entonces ahí tenéis que tratar de empastar vuestras energías para poder abordar encauzar cualquier tipo de conversación que os pueda llevar a un buen lugar independientemente de si luego quieres dar la oportunidad o no pero por lo menos resolver aquello que pueda estar enquistado de alguna manera porque después de la liberación de ese karma hay situaciones que estaban hechas literal un embrollo y que ahora hay la oportunidad de ti de poder salir de ese bucle y al menos necesita y siento que algún tipo de conversación más allá de que luego quieras dar esa oportunidad o no ha sentido como un peso o una carga y en su corazón y por eso esa necesidad de movimiento si tal vez sentía que algo le pesaba y que no era el momento de poder avanzar lo de hacer las cosas diferentes ahora sí vamos con sus acciones mira carta del mago la carta del mago nos habla de una persona que está determinada a tomar acción y que incluso ha planificado una estrategia el loco qué interesante estas dos energías porque hablamos de mucho movimiento bueno rey de copas que bonitas cartas rey de copas y rey de bastos vamos una persona muy muy determinada en la base la estrella la estrella que todo lo alineó que nos permite que las cosas se renueven se refresquen rejuvenezcan los sentimientos debéis de permitir que entre esta energía de la estrella en vuestras vidas estrella junto con un paje de copas también la energía del sol es muy potente esto vamos una persona que sin duda alguna quiere traerte una propuesta con este paje de copas y además de una persona muy determinada a hacerlo fíjate que es alguien que piensa que tal vez puedes estar conociendo a alguien más o puedes tener a alguien más y aún así decide hacer un movimiento como para voy a quemar mi último cartucho se va a atrever carta de la carta del loco y más teniendo en cuenta que viene desde el mago es una energía muy atrevida hacia donde se abalanza el loco hacia este rey de copas es decir un movimiento y una locura de amor esta locura que hace y este movimiento que hace es una locura de amor y tal vez lo sienta una locura porque no sabe lo que se va a encontrar contigo porque sabe que incluso puede llevarse un rechazo pues probablemente pero aún así quiere intentarlo y esa parte me gusta mucho vamos a clarificar esto y además me gusta que aparezca fíjate otra vez vuelve a aparecer este rey de spas con este y el rey de copas la figura del rey estamos hablando de una figura de autoridad no es lo mismo que aquí estén apareciendo reyes igual que la energía del mago es poderosa es lo que me dice es que es una acción determinada contundente sabiendo bien lo que está haciendo y queriendo hacerlo y atreviéndose también porque sabe que puede que estés con alguien más o que estés conociendo a otra persona se arriesga a ello hay como cierto sentimiento de de tal vez es tarde tal vez está flirteando con otra persona y no es solo conmigo o tal vez ahora que estamos distanciados puede ser que haya conocido a alguien más adáptalo a tu circunstancia pero desde luego es una persona que está con la mosca atrás la oreja de que algo puede haber ahí es vamos no tengo aquí dudas de que las acciones son muy muy determinadas hacia ti quiero que veas bien esta imagen esa parejita que hay ahí hay una parejita y está rodeada de mariposas símbolo de transformación una transformación que ya habéis vivido a nivel individual un gran desbloqueo y ahora permite que la relación pueda evolucionar y transformarse y por supuesto si ambos lo deseáis en mucho más amor lo que está lo que esta persona quiere proponerte te va a venir de manera absolutamente sorpresiva y esa locura de amor ya te digo que puede venir de oye quiero vivir contigo oye quiero poder construir una relación una familia contigo para los que hayáis estado en silencio absoluto vuelvo de manera sorpresiva y te digo que necesito hablar contigo porque quiero que sigamos juntos y la carta del sol aquí tienes la confirmación y tienes el sí vamos a irnos con le norman vamos a irnos un poco más allá en el tiempo ya nos va a estar dando pistas de lo que se viene a inicios de 2025 la casa casualidad no no es casualidad muchos vais a vivir juntos o es una persona que se va a trasladar mucho más cerca de ti sea como sea hay ahí una propuesta total es que hay una propuesta que tiene que ver con el vivir juntos y cambios que van a ser a mejor es momento también de estar moviéndose con con mucha astucia y no perder oportunidades es el momento de no perder ninguna oportunidad no es el momento en el mes de enero mucho menos de poneros a entrar en un bucle infinito de discusión de conversaciones interminables no es un mes para la acción para aprovechar las oportunidades y para que si los dos queréis el amor y si estáis sintiendo el amor que no haya situaciones que intervengan que no haya orgullo de por medio dejar cualquier situación pasada atrás y centraros en avanzar nos vamos ahora con los ángeles del romance a ver qué mensaje que tienen para ti dices seguro que es ella bueno esta carta te dice te da una señal de que estás frente a la persona correcta escucha tu corazón siempre por supuesto y en la base de amor verdadero porque es que cuando el amor es verdadero no importa lo que he tenido que experimentar cuando empezáis a ver que esas dificultades que habéis vivido forman parte del crecimiento individual y también de la propia relación y aprendéis a integrarlo vais a descubrir que es algo real y bonito porque las historias de amor las más bonitas historias de amor se forjan también con esas dificultades y saliendo de ello no no puede ser todo desde el inicio perfecto y bonito eso sí que para mí sería una absoluta y realidad aries muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida